¡Holi! ¡Hola! Como habéis podido leer en el título, por fin llega el esperado mejores momentos del mes Ese vídeo que tanto esperáis y tanto os gusta En este mes montando el vídeo me he dado cuenta de que es el mes de los fails O sea, es fail, 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 fail En cada clip y risas Así que nada, quedaros para verlo, quedaros para disfrutar del vídeo Si os gusta no olvidéis dejar un like, se agradece un montonazo También os estaré leyendo por comentarios Y esta vez me gustaría preguntaros que os gustaría ver por el canal Preguntas y respuestas, vlogs, partidas de Valorant, de Fortnite, lo que queráis Os estaré leyendo Por cierto, esta recopilación son los mejores clips de los directos Si no me seguís en Twitch os lo dejaré por la caja de la descripción Que como ya sabéis en Twitch hacemos directos de lunes a viernes Y nos vemos prontito, adiós Bueno, nos vemos pronto, si no nos morimos antes de calor Porque el calor que hacen en el lunes ¿Qué colora? ¿Te gustan los Simpsons o te dan un poco de miedo? A mí me encantan los Simpsons, la verdad Hombre, pues viendo que me asusto hasta con el Borderlands Pues es normal que me lo pregunten Me cago en el H Me cago en el H Tranquilalo, te he vengado Mi pana Ven, ven aquí No, 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 vengas, no, vengas No, vengas, no, vengas Que me ha saltado, que me ha saltado No dispares, no hagas nada. Me hago pis de los nervios. Qué mala soy con esto, de verdad. Me encanta comer. Este blanco es de aquí. A ver cómo va este arma. ¿Se podría decir que eres main reina? Totalmente. Hay uno, queda uno aquí. No jodas. No pasa nada. Está roto. Qué tiros ha llevado. Sí, dejo los C4s y listo. Chicos, tenemos el tren del hype. Al nivel tren. Al nivel tren. Al nivel tren. Gracias por el trayecto. Me he mareado. Me he mareado. Adiós. Voy a vomitar. Perdón. Eso no es. No me lo puedo creer. Acabo de disparar a una valla, tío. Pero Marquitos, no tienes para pes... Escúchame. Dispara. Marquitos, dispara. Hay que ir ahí, eh. Hay que ir a zona. ¿Qué pasa? No. Tú veo a Marquitos de lado, eh. Mírale, va así. Mírale, mírale, mírale. Mírale, mírale. Mírale, mírale, mírale. Eh, Marquitos va al borracho perdido, eh. Mírale. Me cago en 10. Es que esto todo se ve. No, todos no. Ponte cuchillo, ponte cuchillo también. Cuchillo, cuchillo. No te ha visto. Oye, que no. A ver. Ni pana. Cuchillo, cuchillo. O, o. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Bailamos un chotis o? Te mata. Ay, mi gente. Un minuto canta. El fusil de caza, mi gente. Me he suicidado. ¿Han puesto un muro? ¡Oh! Marquitos. Marquitos. Marquitos, que me he matado mi plato. Marquitos, marquitos. Marquitos, que me he desmayado. Mira. Me he desmayado. Cucu. 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 ¡Oh! 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 ¿Cómo me ha matado? Me ha dado con las hélices. Con un chopa. Probablemente. Me ha matado con un chopa. Y a mí. Marquitos, que te come. Que te come, Marquitos. ¡Oh! ¡La has pescado! ¡La has pescado! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo creo! ¡Oh! 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 Vale, pues ahora que vayan a plantar les hago placa, placa. ¡Ay! ¡Que te descargo el todo! ¡Aquí yo, yo y yo! Por cierto, casi se me olvida. Muchos de vosotros estáis haciendo compra con el código LauritaChicle, que os lo agradezco un montonazo. Dejaré todas vuestras compritas por aquí. Ya sabéis que si queréis aparecer en los vídeos y si queréis apoyarme, podéis utilizar el código en la tienda de Fortnite LauritaChicle y os lo agradeceré un montonazo. Si aún no tienes el pase de batalla y lo quieres comprar con mi código, esto para ti. El problema no, en serio. Te lo agradezco mucho. Un besito. P sumin la parte de los sitios del 놈 y supr aim por aquí. Uno preciso de cuánto, MartaChicle y suscríbiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggigggiggiggiggg ExpTIE UFJJUF9 Voy a conectar. Pero simb, yo. El Kiseji wa que espere de SpkellaK regiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggigggiggiggiggugg regions. No se sabe que esto es tan excelente c từ a enigning trara la vida, p kne помощью, pero comprando. Y te rino darán, abrenme